Primer acto, sale Faisi y ve un montón de sapos. Segundo acto, sale Faisi y ve un montón de sapos. Tercer acto, sale Faisi y ve muchísimos, muchísimos sapos. ¿Cómo se llamó la obra? Faisi ve sapitos. Fuera de la nómina, sí, fuera, fuera. Y en este momento, empiezo a bloquear en mis redes sociales a Mariasel. Empiezo a reportarla de spam. ¿Qué me vas? ¿Qué me vas? ¿Qué me vas? ¿Qué me vas? Margalela, te me vas tú también. Así me quedé por uno. ¿Qué me vas? ¿Qué me van todos? Nunca lo vi venir, fue hermosísimo. Te me vas. ¿Por qué? Te me vas. Marco Antonio, tú y yo. Te me vas. Te me vas. ¿Qué me vas? Te me vas. Ya mejor que venga el señor. Marco Antonio Regila, adelante. ¿Por qué cruzó la calle la gallina? ¿Por qué? Porque el gallo le dijo, pa'cá. Muy bien. Están dos caníbales platicando en una banquetita, ¿no? Y ven pasar a una chava, pues mal, ¿no? Cojeaba, no tenía brazo, tenía así un muñón. La mitad de la cara se le estaba cayendo, el cerebro lo tenía de fuera. Y una costilla a la mitad, expuesta. Y le dice un caníbal al otro, mira, esa es la chava que me ando comiendo. Me voy, me voy, me voy. Marco Antonio Regila. Lo puede regresar. Con cáncer de rendimiento. Chihuahua, es que... Nunca había pasado eso. Es que se contagia, se contagia. La gente me está pidiendo que desbloquee a Maríacel. Ay, sí. Hasta que no te vea a ti besar un sapito. Ok, esa es la condición. Porque nunca se une el verbo con el animal. Besa a sapos. Ok, Miss Faisi. A ver, Michelle, ¿qué quieres decir? Es que el verbo no era besar, era ver. Te equivocaste. Ver sapitos. Y sapos en diminutivo. No había ningún beso de nadie. No. Se junta el verbo con el animal. Punto. Ve, ve, ve. Ve. Ah, sí. ¡Voy! ¡Voy! Gracias.